¿Cómo se perdió la vida para tener que ganarla? Pues, ¿me repito la pregunta? Le voy a pedir que me repita la respuesta. Uy, pesado, pesado. ¿Se gana la vida de manera pesada cómo? Pues, luchando. ¿El luchador? Día a día, el día a día. ¿En un programa de televisión? En nuestras rutinas, el trabajo. Vaya y siga perdiendo el tiempo. Listo, señor. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál presidente Duque prefiere usted, el que habla de los siete enanitos en la UNESCO o el que habla de la invasión a Venezuela junto a sus amos, los mariners? Yo prefiero el presidente Duque que regala camisetas, ¿sí? Cuando se está conmemorando actos de paz en Francia. Ese es el que prefiero. ¿Camisetas de la Selección Colombia? Sí, claro. O sea que el presidente que tenemos está como para regalar camisetas. Sí, para regalar camisetas, para jugar con balones de fútbol, para bailar, para tocar guitarra. Entonces, ¿qué carajo se está haciendo en la presidencia? Dígamelo usted. El problema surge cuando la pregunta en cuestión resulta inesperada, tanto para quien la recibe como para quien la formula. O sea, yo. La expresión, usted está buscando lo que no se le ha perdido, se desvirtúa cuando encuentra algo que no estaba buscando. Que se está metiendo en donde no debe, puede ser también. Y si usted lo encuentra, entonces queda desvirtuada la cosa. Acaba de caer un misil, pero continúe. Puede ser porque no es tu objetivo encontrarlo. ¿Qué quiere buscar? ¿Qué quiere encontrar? Lo que no se le ha perdido. ¿Y qué se le ha perdido? No, no sé, no sé. Ya no me gustó esa pregunta. A mí tampoco, pero alguien tiene que hacerla. La frase, las cosas no son de su dueño, sino de quien las necesita, ¿liberaría de cualquier responsabilidad legal a quienes en un acto patriótico se apropiaron ilegalmente de las tierras? No, no me parece. Me parece que las cosas sí son del dueño, no de quien las necesite. A usted nunca le ha pasado que necesita algo y usted no es dueña de eso. ¿Usted no se lo apropia? No. Usted debería ser, no sé, procuradora de la nación, contralora. ¿Y qué decir cuando los dos somos sorprendidos por la respuesta? ¿No piensa que el hecho de haber nacido acá y tener que compartir este destino como un tan dramático sea como que estemos pagando un karma colectivo, que todos fuimos antes miembros de la SS de Hitlería? No, no creo. Cada país tiene sus problemas y sus culturas y sus pasados. Y bueno, yo no creo que Colombia sea peor ni mejor que otros países. Es diferente. Lo dicho, lo mejor de Colombia es su gente y lo peor de Colombia también es su gente. A veces sale la estupidez de una pregunta sin que seamos conscientes de ella. ¿Cómo están las cosas en este mundo dominado por la estupidez? ¿El exceso de educación podría ser un problema? ¿Educación? Sí. No lo entiendo, perdón. Es que de pronto no me entiende porque está hablando con la boca llena. No, la educación es muy bonita para todo el mundo y tratamos de educarnos todos. ¿Pero no cree que ser estúpido es lo más coherente en este mundo? No, nunca en la vida. Para mí nunca en la vida. ¿O ser un idiota? Tampoco. ¿Un imbécil? Tampoco. ¿Un huevón? Menos. Y de plano le pido excusas porque yo no tengo el más mínimo de respeto por la gente. Según las estadísticas, usted sabe que el lugar donde más gente muere es la cama. No, no sabía. Bueno, la cama es prácticamente el 70% de la gente muere en la cama. ¿Por qué siendo así todo el mundo va tan tranquilamente a la cama? Porque es un lugar de reposo donde descansa. ¿No le da miedo? No. ¿Qué más hace en la cama usted? Ver televisión. ¿La ve prendida o apagada? Prendida. La ve prendida porque si la viera apagada pues dudaríamos de su sanidad mental. Cuando decimos que aquí todos sabemos quiénes son, que ellos saben, que todos sabemos, mientras fingimos creer que no lo sabemos y ellos fingen que no lo sabemos, pero saben que sabemos lo que todos saben, es una manera de explicar la disonancia cognitiva. ¿Sabe qué es la disonancia cognitiva? No, no tengo ni idea. ¿Qué es lo que sabe usted? Nada. Me hago el marica. ¿Te hago el marica? Sí, claro, me hago el marica. ¿Y de día se hace el marica? Y de noche también. ¿Y con esa persecución homofóbica que hay no le da miedo? Sí, por parte de los juridistas sí, porque nos quieren, nos quieren, ¿qué es? ¿Dar bala? ¿Bala y plomo qué es lo que hay? Lo que nos quieren dar. ¿Y cómo es más o menos la táctica de una persona para hacerse el marica? Pues haga de cuenta, como Uribe, estar allá en el Senado y nada pasa, nada pasa y todo pasa a sus espaldas y cosas así. O sea que él se está haciendo el no heterosexual. El no heterosexual, tal cual. La estupidez nos hermana y fortalece en torno a esta trinchera arcaica y miserable, conocida como la tele letal y su corresponsal, Santiago Mamermoure.